Minerito Potosino Minerito Potosino Destaño es tu corazón Hasta el fondo de la tierra Con el alba ya te vas Con el barrio no te quedas Golpeando la oscuridad Mientras yo quedo pensado Si a la tarde volverás Hasta el fondo de la tierra Con el alba ya te vas Hay el mineo Gajos de metal La tierra lo traga Junto con el carnaval Junto con el carnaval Minerito Potosino No te quieras enterrar Deja el hundido al estaño Como sombra del azar Que siempre se queda de él El que lo quiere sacar Minerito Potosino No te quieras enterrar Bien abajo llueve el cerro Triste sobre tu sudor Baila Billy Puna arriba No se está quemando el sol Minerito Potosino Destaño es tu corazón Minerito Potosino Destaño es tu corazón Minerito Potosino Ay el minero Gajos de metal La tierra lo traga Junto con el carnaval Junto con el carnaval Minerito Potosino Minerito Potosino El hundido Minerito Potosino No te quieras enterrar Junto con el carnaval Junto con el carnaval Junto con el carnaval